Ten fe en lo que te digo, todo lo malo que te ha pasado quedará en el olvido. La melancolía que hoy te embarga, pronto se irá y no volverá. De tu alma brotará una nueva fuente de ánimo y felicidad. Si en tu corazón confías en mi capacidad para obrar maravillas, entonces mantente firme en esta convicción. Nunca estarás solo en este mundo. Día y noche estarás rodeado de mi amor. Insisto en enviarte estas palabras cada día, para que tu alma esté plenamente convencida de que hay un Dios en el cielo que te protege de relámpagos y truenos, que te mire con ternura y te guarda con cariño. Habla esta palabra en voz alta. Confianza. Recuérdala. Piensa en ella. Porque quiero que todo tu ser aprenda a creer y a confiar plenamente. Es verdad. Te amo. Créelo. Demuéstrame ahora tu fe. Y en medio de tus problemas y temores cuando parece que todo está perdido. Recuerda. Quiero tu confianza. Acércate a mí con tus peticiones. Y te proveeré. Ten la seguridad de que te voy a responder. Señor, entrégame tus metas, tus deseos más profundos, tus aspiraciones, y estaré a tu lado guiándote. No me apartaré de tu lado ni tan solo por un segundo. Yo no me distraigo con cualquier cosa. Llámame en tus momentos de necesidad y estaré ahí para escucharte. Cuando el mundo te agobie, busca consuelo en mi presencia. Estoy aquí para aliviar tus preocupaciones y traer serenidad a tu ser. No me veas como alguien lejano, pues en mis ojos eres precioso y especial. Al caminar por la vida, levanta tu mirada al cielo. El brillante sol y las frescas nubes están ahí como testimonio de cuánto significas para mí. Recuerda siempre que, con fe y confianza en mí, todo es posible. Goza las bendiciones que puedes recibir hoy. Paz, amor, protección, perdón, comprensión, cariño, paciencia o consuelo. Tú sabes que moveré tierra y cielo para que vivas tranquilo, para que tengas fortaleza en medio de los conflictos, para que tu ser se llene de valentía santa. No le temerás a nada. Te levantarás cada día con una nueva energía y una visión renovada. Camina sin detenerte y sube a la cima de esa montaña. Cualquier reto que la vida te traiga no será difícil para ti. Por eso debes de tener confianza. Es necesario que te alimentes continuamente. Con mi palabra, ya vives el fuego del don divino que he puesto en ti. Serás muy bendecido. Para que tú puedas bendecir. Ven, así como me escuchas hoy. Escúchame mañana. Oye este mensaje de nuevo. Déjame escribirlo en tu corazón. Es mi voluntad que estas palabras le den fortaleza infiebrantable a tu corazón. Esta noche antes de cerrar tus ojos, me escucharás de nuevo. Sentirás como tu espíritu se reanima y tus heridas son borradas. Sentirás al sentir mi voz que sana tu alma. En tus sueños te visitaré. Te hablaré de los grandes planes y los poderosos milagros que en tu vida haré. Levántate, levántate, camina, marcha con confianza. Te esperan éxitos y bendiciones. Abundancia a manos llenas. Sabiduría sobrenatural. Te pondré delante de personas buenas que te ayudarán. Muchas puertas se abrirán. No vas a menospreciar ninguna oportunidad. Vas a usar esta fortaleza para iniciar nuevos proyectos. Te enfocarás en aprender, en trabajar. Quiero que crezcas en tu vida espiritual. Pero también tu educación tiene que aumentar. Escúchame. Ponme atención. Prepárate. Alista a tu familia. Porque los llevaré a tierras nuevas donde tendrán que hablar en otras lenguas. Llevarás mi poder a regiones que no conocías. Volarás como el águila hasta los confines del mundo. Llegarás muy lejos. Pero recuerda de dónde viene toda tu bendición. Que no se te olvide la palabra clave. Confianza. Y ya no escuches para nada a los mensajeros de la negatividad. Que pierden su tiempo buscando excusas para ignorar mi mensaje. Desechan mi palabra y ya en mí no quieren confiar. Decídete a seguirme. Aléjate de los falsos amigos que te animan con palabras bonitas. Pero maquinan en su mente planes destructivos. No quieren verte feliz. Y harán todo lo posible por alejarte de mí. Por favor, si tienes problemas, ven a mí. Si estás cansado, habla conmigo. Si tienes alguna duda o necesidad, tú sabes que aquí estoy listo. Para escucharte. Para demostrarte mi amor. Tienes un maravilloso futuro. Lleno de bendición. Pero que no se te olvide que tu corazón me pertenece. Y que yo espero de ti lealtad, fe, compromiso, confianza. Yo tengo la última palabra en todo. Por eso puedes confiar que tu vida está en mis manos. Dios, no te voy a fallar. La gente puede decir y pensar de ti lo que quieran. Eso no va a cambiar nada. No te dañarán. Te amo. Y no vas a caer. No te van a derrotar. Serás prosperado. Sanaré tu cuerpo de toda enfermedad. A ti y a tu familia. Los bendeciré con abundancia y paz. Este es tu tiempo. Esa es la razón por la cual me estás oyendo. ¿Quién te dijo que no puedes cambiar? Cualquiera que te lo dijo te está mintiendo. Con odio en su mirada y la envidia que resalta de sus caras te dijeron nunca vas a cambiar. Vas a ir de mal en peor. Estás destinado para el fracaso. No te mereces nada. Pero te atreviste a acercarte a mí. Y aunque al principio pensaste que no eras digno de mi amor y que yo jamás te daría mi atención comprobaste que mi palabra mi fidelidad y mi presencia son reales. Caen del cielo cascadas de amor para ti. Estabas tan lastimado por el menosprecio pero esta lluvia de cariño te ha sanado. Quite tu corazón de piedra y ahora allí en tu pecho late con vida y ternura un corazón bueno sencillo lleno de fe pintado de esperanza dispuesto a amar ansioso por vivir inocente como un niño fuerte a inquebrantable como un guerrero. Lo pasado ha quedado atrás. acepta tu realidad. Acepta tu realidad eres una nueva persona con más sabiduría lleno de paciencia te estoy dando tranquilidad pero tu parte y hacer lo que puedas para sacar de tu vida los malos los malos hábitos y pensamientos del pasado. protegerte y cuidarte protegerte y cuidarte es lo que hago noche y día. En los tiempos de oscuridad no tengas temor de tropezar. con un escudo impenetrable te rodeo mi luz te ilumina ábreme la puerta de tu corazón prepárate para ser transformado recibe mi santo espíritu que te guiará a toda verdad mientras te lleva de la mano y te muestra el camino como el alfarero al barro te irá monteando el temor y el miedo no tienen poder sobre ti ya ninguna emoción te controla y en tu corazón solo hay espacio para mi amor no vas a permitir angustia ni duda te amo las promesas que te he dado se están haciendo realidad mi voluntad se cumplirá yo tengo la última palabra en todo estoy aquí a tu lado siempre tú sabes que no me voy firme como la roca nada ni nadie me mueve cierra tus ojos respira este aliento divino que envío para ti por si tienes prisa y te tienes que ir llévate esta paz hermosa y déjame tu ansiedad aquí a veces sientes que no te lo mereces pero seguiré a tu lado por amor no cambiaré de opinión quieres acercarte más a mí pero te detienes cuando estás a punto de entregarme las cosas que no te dejan en paz te entra la duda y sigues cargando con ese saco lleno de amargura presta tu oído a mi voz siente esta dulzura que te sana déjame escribir y sembrar en tu alma mi palabra escucha te amo eres libre con dulzura te abrazo en mis manos te guardo hoy puedes encontrar muchos retos en tu camino pero vayas a donde vayas escúchelo una vez más siéntelo yo estaré contigo seguiré susurrando a tus oídos estas palabras que te sanan para que no me olvides para que no te alejes para que no dejes que tus emociones engañen a tu mente dejaré prendida una llama en tu corazón y cuando venga la oscuridad rodeándote con su frialdad y su terror mi luz brillará más fuerte tal como el sol cuando ilumina tu tierra la maldad no puede esconderse cuando se enfrenta a mi luz eterna cualquier enemigo espiritual que hoy quiere causarte tristeza no existe más dame la oportunidad de mostrarte cuánto te amo ponme atención durante el día cuando mi voz te susurra al oído te estoy hablando aceite divino sobre tu cabeza estoy derramando te estoy preparando para que seas bendecido arranco de tu mente las ideas falsas si has fallado mi perdón te limpia y te levanta no es mi voluntad que te arrastres por el suelo totalmente abatido por el miedo y la culpabilidad por los remordimientos de las cosas que un día te salieron mal no vengo aquí para acusarte no quiero hablar contigo para regañarte no estoy vestido de santidad para juzgarte ya te lo dije estoy aquí para amarte si mi voluntad fuera castigarte y tú muy bien lo sabes ya no estuvieras aquí por eso recapacita y acepta todo este amor que desde hace mucho tiempo te ofrecí no lo rechaces porque hay dos caminos y uno de ellos tienes que escoger ahora este camino de verdad y vida que te lleva a una eternidad maravillosa o esa senda que te aleja de mí la vida no será más fácil si me sigues pero siempre tendrás mi ayuda y mi apoyo cuando lo necesites mi santo espíritu te consolará en tus días tristes mi palabra te dará sabiduría tienes la puerta abierta a mi presencia noche y día puedes traer esas peticiones bellas y sinceras con confianza si oras por tu familia y me das tu corazón los guardaré en mis manos con mucho amor los rodearé con un manto de alegría los bendeciré con abundancia y armonía alejaré de ustedes a todos sus enemigos al devorador al ladrón a los falsos amigos rodearé tu hogar con millares de ángeles dispuestos dispuestos a luchar y a defenderte de cualquier ataque y amenaza soy el mismo hoy ayer y por los siglos y así como el mundo día tras día la vueltas y en tus noches brillan las estrellas así también mi presencia te abrazará siempre que no te quede duda yo mismo voy a pelear con el enemigo que se atreva a levantar su mano contra ti no temas a nadie no tiembles ante nada tu familia no está desamparada no está solo me tienes a mí desde que naciste esperé este momento para hablarte claramente y darte la confirmación de las grandes bendiciones que vienen para ti te escogí te puse un nombre me perteneces no te dejaré ir y aunque un día me digas que te cansaste de mí allí en el lugar donde estés y en ese mismo momento vas a llorar cuando recuerdes todas esas veces que luché por ti te di la mano y te rescaté del peligro te llené de paz y te saqué de los conflictos todos te abandonaron nadie más veló por ti pero yo siempre te he mirado con ojos de misericordia y te sigo amando mi amor por ti crece a diario en los días buenos y en los días malos en tiempos de pobreza o prosperidad en salud o enfermedad yo cumpliré mi compromiso eterno yo sé que hoy estás sintiendo mi presencia de una manera real y poderosa y así será para siempre jamás me alejaré de ti así que rechaza todo pensamiento de duda no hay nadie en el universo que pueda robarte esta ternura esta paz esta inmensa felicidad que tengo que tengo para ti te amo yo soy tu padre verdadero te vi nacer besé tu frente con mis santos labios y sembré grandes anhelos en tu alma cuando tus ojitos se abrían a mi luz por primera vez te amo hijita hijito te amo tanto te aprecio te valoro te vengo a buscar antes de salir el sol porque quiero que lo primero que sientas al despertar es esta suave brisa de cariño que ahora estás sintiendo es verdad que tu alma luchaba en tus sueños con tantas preocupaciones hay tantos malagradecidos que no te tratan bien te niegan un poco de ternura y te dan a beber amargura cuando ven que tienes sed pero aún después de la noche más oscura siempre despertarás a mi amor si tus lágrimas mojaron tu almohada mi santo espíritu consolará tu corazón al salir al salir el sol aquí estoy no quiero que desmayes que tires a la basura las bendiciones que tienes y que tu fe se apague tu padre tu padre celestial te ama y este amor es suficiente para quitar tu aflicción ya no llores ni les ruegues a la gente por cariño y atención tú eres más fuerte que ellos tienes un carácter firme te he vestido con ropas reales y tus ojos brillan con mi luz pero este mundo aborrece a los que me aman no te valoran como yo lo hago no te desanimes cuando te traicionan ama y ayuda pero no esperes nada a cambio ya no te esfuerces para que la gente te aplauda yo estaré contigo cuando tus falsos amigos te dan la espalda y te atacan y si aún tu padre y tu madre te dejaran si tu familia te rechaza si los hijos que viste nacer creen a las mentiras y te aborrecen yo te seguiré amando para siempre y te llenaré de una fortaleza grande tu alma no se secará por la falta de cariño que ellos van a negarte no te arrastrarás por el suelo suplicando ni tendrás que rogarles te basta mi gracia y este amor que te doy porque mi poder se manifiesta en aquellos que son heridos sin compasión que traten de hacerte pedazos si a ellos les complace pero cuando levanten su mano contra ti se secarán sus fuerzas sus malas intenciones serán devoradas por la tierra no podrán hacerte daño porque siempre estaré a tu lado y te voy a defender yo te sano y te sostengo te cuido y te proveo te amo y te consuelo así que no tengas miedo de nada no le temas a nadie mi poder te fortalece y mi poderosa mano te protege así has sido siempre aunque muchas veces no pudiste verme cuando pensabas que todo estaba perdido y pensaste que los problemas iban a vencerte pero mírate hoy aún estás aquí si me estás leyendo o escuchando es porque tienes fe tienes deseos de que te vaya bien de vivir y ser feliz quien te dijo que no te lo mereces no pierdas el tiempo en considerar ideas vacías o calumnias ponzoñosas eres mi hija mi hijo me has abierto tu corazón me amas y me buscas cada día y yo te he nombrado heredero de todas las cosas lo puro y lo bello lo bueno y lo amable lograrás todos tus sueños construidos en la verdad y la bondad así que camina con tu fe firme en lo que vas a lograr y trabaja duro en ellos no es muy tarde ni estás muy viejo no te preocupes si no te sientes preparado para hacerlo yo fortalezco y preparo a los que estén dispuestos yo llamo con mi propia voz a los que desean acercarse a mí y servirme con amor sabes que estás en este mundo para lograr cosas grandes e importantes sin importar los errores y fracasos que tuviste antes por eso has creído en mi muerte y resurrección estoy perdonando tus pecados te estoy dando una oportunidad nueva de levantarte y rehacer tu vida voy a convertirte en líder de tu hogar en bendición a tu familia voy a callar la boca de aquellos que te faltaron el respeto y delante de sus ojos te voy a manifestar públicamente tu valor y el amor que yo te tengo así que deja de escuchar a los que aún te dicen que no vales nada yo soy tu Dios todopoderoso el que te salva y te rescata el que te corona de favores y misericordias yo doy vida a tus huesos cansados y te seguiré mostrando cada vez que respires cuanto te amo tienes que creerme y aceptar mi amor sin ponerme condiciones de esto depende tu vida eterna tu felicidad y todas tus bendiciones no pares de decirme que me amas y me crees ya sabes que en las buenas y en las malas siempre contigo estaré yo haré que todo esto que te está quitando el sueño se resuelva pronto usaré a las personas que te rodean para bendecirte acuérdate de mis palabras y recibelas voy a abrir muchas puertas inesperadas te estoy preparando aún más sorpresas y milagros de lo que esperabas yo puedo hacer que tus anhelos se hagan realidad porque soy omnipotente para mí no hay nada imposible yo despejaré tus caminos y te ayudaré en tus pruebas voy a requerir tu valentía no quiero que permitas que el enemigo siembre en tu mente pensamientos de miedo y cobardía yo te he dado mi amor te he fortalecido te he dado el carácter de un guerrero y con mi espíritu te he ungido y así levantando con tus manos la espada de mi palabra quiero que sigas luchando no hay enfermedad que te haga huir no hay problema financiero que te atemorice no hay enemigo que te haga retroceder no hay amenaza que te aterrorice nada te puede detener cuando pones en mil tu fe me deleito en ayudarte yo mismo cada día estoy buscando la manera de fortalecerte y consolarte de mostrarte el camino de que mires con tus ojos espirituales que en mi mano tengo tu destino cuando te sientas rodeado de problemas recuerda mis promesas y no temas cuando a tu puerta lleguen las malas noticias recuerda que no estás solo y tienes a un padre celestial que te ama mira cuantas cosas puedes lograr cuando te decides en creer y confiar aléjate de los pesimistas de los que se deleitan pensando en cosas negativas de esos que creen que todo problema es imposible rodeate de personas buenas que te apoyen y te animen agradece y sigue caminando camina y sigue soñando sueña y sigue creyendo cree y muchos milagros poderosos seguirán sucediendo llena tu corazón de humildad y déjate cuidar permíteme abrazarte y demostrarte cuánto te amo cada día más vas a llegar muy lejos a lugares que nunca pensaste vas a volar muy alto a alturas majestuosas que nunca imaginaste estoy contigo nada te puede detener y si el enemigo te confronta recuerda tienes tu fe me tienes a mí oye bien lo que te voy a decir escucha y guarda en tu corazón estas palabras te rodeo con mis brazos y te cuido siempre estoy a tu lado en esos momentos cuando ya no puedes más por eso quiero que estas palabras las recuerdes bien que cuando seas atacado por la tristeza piensa en mí y no enfoques tus sentimientos en la soledad estoy contigo esa es la verdad habla mi nombre abrázame en tu corazón y ya no llores más no riegues con tus lágrimas los tristes recuerdos que no hagan raíces en tu alma los malos momentos no le des más importancia al pasado que ya no volverá no alimentes pensamientos o mentiras que quieren robarte un espacio en tu mente y te están destruyendo acuérdate de mi sacrificio en la cruz dolorosa yo pagué ahí por tus pecados con mi sangre poderosa trae a tu mente mi gloriosa resurrección así he venido a resucitar tus sueños a transformar tu existencia a darte vida eterna a darle fortaleza a tu corazón has sufrido en esta vida muchas cosas pero no te has dado por vencido y aquí estás levantándote otra vez eres mi hija mi hijo llevas en ti mi poder hoy continuarás de nuevo en el camino hacia tu bendición y nada ni nadie te podrá detener voy a derramar en ti sabiduría y conforme vayas avanzando te abriré caminos quitaré muchos obstáculos y verás cómo vuelven a ti muchas cosas buenas que creías perdidas pero el secreto para que llegues a la libertad la prosperidad la paz y la bendición que estás buscando es que creas realmente en lo que te estoy diciendo que por nada te detengas ni dejes de avanzar y que no temas a los problemas ni a los enemigos que te quieren derrotar ya sabes ahora lo que pienso ya me oíste decir que si te quiero bendecir y si te quiero ayudar ahora te corresponde a ti obedecerme hacer lo que te digo créeme búscame levántate y camina porque de seguro a tu victoria llegarás tú sabes bien hijita hijito que siempre te ayudo no permitas que esas dudas te impidan sentir este amor con el cual te cubro hoy también te ayudaré en tu vida haré grandes milagros dime ahora que lo crees siente como tu corazón se llena de mi amor de mi presencia y poder no tienes por qué andar por tu camino sintiéndote vacío ayer hoy y por siempre soy el mismo así como en aquellos días que no me buscabas te amé y te rescaté con más razón hoy que me amas y me buscas también estoy contigo es mi deseo ayudarte apoyarte llenarte de fortaleza animarte y levantarte que veas como en tu vida obra mi poder sobrenatural ya estás en otro nivel de fe es tiempo de que veas con tu espíritu las cosas grandes y maravillosas que yo te revelaré te lo prometí en mi palabra y te lo dije que si a mi clamabas con fe vendría yo hasta ti a mostrarte mi poder ha llegado ese momento por eso debes de estar sensible a mi voz y muy atento enfócate muy bien en mi palabra escrita lee oye en tu corazón mi voluntad bendita y prepárate para un año de abundante bendición otros están desanimados y quieren darse por vencidos pero tú te levantarás como luz para las naciones serás dador de ánimo y fortaleza para tu vida y tus amigos la gente se sorprenderá cuando se manifieste en ti mi poder maravilloso milagros sucederán la tristeza por la que tus seres amados atravesaron se transformará en gozo todos estos días que han pasado sufriendo un problema tras otro serán ahora días en los que verán milagros tan sorprendentes y asombrosos que no les quedará duda alguna de que yo tengo todo en control estoy aquí para ayudarte estoy aquí para apoyarte no dejaré de ayudarte tú siempre me buscarás me amarás y yo ya lo sabes yo nunca dejaré de amarte yo sé muy bien lo que hoy estás necesitando eso que sólo tú y yo sabemos ese asunto que te llena de preocupación esa situación por la que estás llorando para mí no hay secretos espero que en este momento mientras me escuchas te des cuenta que no hay nada oculto para mí yo sé las cargas que sobre tus espaldas llevas comparte conmigo tu dolor cuéntame cada detalle del porqué de tu aflicción aunque yo ya conozco tus pensamientos y tus razones verás que mientras me dices lo que sientes tu espíritu empezará a sanar se irá toda confusión de tus emociones tu alegría y tu paz regresarán dobla tus rodillas y en oración dime lo que sientes quiero escucharte sanar tu alma no quiero que sufras más tienes derecho a una vida de felicidad y libertad quiero que veas tus sueños hechos realidad que termines los proyectos que iniciaste que veas a toda tu familia crecer disfrutarás mucho cuando mires que en todo lo que hagan les irá muy bien no te he creado para que pases tu tiempo en depresión y tristeza di mi vida en una cruz y resucité con poder para que estés lleno de ánimo y fortaleza para que seas vencedor por siempre para que goces de mi amor en mi presencia eternamente te queda aún mucho tiempo por vivir y lo vivirás en victoria cree en mi palabra y en tu vida se manifestará cada día mi poder y mi gloria has sido creado escogido para ver muchos milagros he escrito con mi propia mano tu destino y mi amor nunca te ha faltado vas a llegar a tu meta de manera poderosa conquistarás la tierra prometida vencerás toda soledad y tristeza con tu fe en mi palabra milagrosa no te preocupes por los días que vendrán yo sé muy bien lo que has de necesitar yo proveeré para tu sustento para tus gastos para tu necesidad solo te pido que creas que camines en fe que trabajes con responsabilidad y que en mis promesas nunca dejes de creer te amo mi hijo mi hija te cuido con mucho cariño no pienses que no te estoy oyendo o que no te amo porque a veces permanezco en silencio quiero que entiendas que ciertas cosas toman algún tiempo debes de ser paciente te prometo que todo será incluso mejor de lo que puedas imaginar te estoy llenando de calma y tranquilidad todas estas cosas de las que tanto te has estado preocupando ya están en mis manos y ya lo estoy resolviendo a todo cierra tus ojitos por un momentito disfruta mi amor déjate abrazar y besar tu corazón y cuando sientas ganas de llorar háblame aquí estoy no te he abandonado no te abandono no me alejo no me voy quiero que aproveches este tiempo para aprender de mi palabra para que cuando estas situaciones pasen y todo esté mejor seas aún más sabio sepas escoger verdaderos amigos que estén a tu lado personas que te conozcan y te aprecien por quien eres y no por lo que tienes nunca te abandonaré nunca te dejaré sufrir más allá de lo que puedes soportar necesitas estar atento de mis señales necesitas estar conectado conmigo para entender todo lo que estoy haciendo por ti levántate ahora mismo y vive este día con alegría disfruta de todas las bendiciones que te doy a diario de mi divino corazón brotan fuentes de amor y agua viva bebe esta agua y nunca más tendrás sed nunca volverás a sentir la soledad cuido de tu salud cuido de tu trabajo cuido de tu familia y de todo lo que es importante para ti antes incluso de pensar en pedirme algo ya lo sé y ya empiezo a tomar las acciones necesarias para que todo suceda en mi tiempo descansa hijo hija deja a un lado tus preocupaciones y aprovecha el tiempo para buscarme y alabar mi nombre quiero sentir tu alegría y gratitud cuando te des cuenta de lo mucho que te amo dime hijo hija cuánto me amas también quiero escucharte que gritas mi nombre con alegría quiero que tu vida sea colmada de bendiciones y gozo incluso si no entiendes mi forma de actuar lo único que necesitas saber es que te amo y que nunca te dejaré confía en mi y aumenta tu fe me gusta oír tu oración tu fe me agrada a mí me hace muy feliz ver como cada mañana me das el lugar y el tiempo que me merezco me traes como ofrenda tu sinceridad y tu respeto tus peticiones tu alabanza y tu adoración me deleita me deleita tu disposición me causa un gozo maravilloso el ver como me entregas tu corazón tú eres así tu fe sincera aunque muchas situaciones en tu vida mancharon la imagen que de ti mismo tenías hoy quiero que lo escuches de mis propios labios tú tienes un buen corazón es verdad que muchas veces has fallado pero siempre has venido ante mí arrepentido y pidiéndome otra oportunidad y es esa nueva oportunidad la que cada día te quiero dar siempre que vengas a mí con fe tienes mi promesa de que te voy a responder siempre que ores con la certeza de que vas a recibir la bendición que esperas la vas a recibir no tengas duda alguna lo voy a hacer en mi tiempo sé que vas a esperar con paciencia a que llegue el momento no te desesperes no quites tu mirada de la bendición que viene mis promesas son firmes y verdaderas mi palabra es eterna mi poder está obrando en tu vida pero son esa fe y esa entrega tuyas las que te sostienen necesito de tu fe para hacer en ti más milagros tienes que recibir y aceptar las bendiciones que te mando no vuelvas a lo mismo de antes cuando se te hacía muy difícil creer y recibir tantas cosas bellas que yo quería darte creías que no lo merecías te hacía falta fe pero qué bueno que aprendiste tus lecciones y pudiste crecer ahora sabes muy bien que tu fe también te ayuda a tomar decisiones importantes a guardar tu corazón de cosas malas y obedecer y poner por obra mi palabra es esa fe tuya que ha sido el instrumento para que cambien tantas cosas me has dicho que tu fe no es muy grande pero aunque sea pequeñita como un grano de mostaza tu fe es para mí gigantesca y maravillosa ya estás viendo como a tu alrededor están cambiando tantas cosas tus oraciones estoy respondiendo tu corazón se está fortaleciendo hay milagros aún más grandes en ese lugar a donde te llevo dame tu mano no me sueltes muy pronto llegaremos de ahí de donde estás te vas a levantar tienes 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 mucha vida por delante muchas cosas por hacer muchos sueños por alcanzar te muéstrame tu fe creyendo a mi palabra y rechazando con toda tu alma la negatividad que de tus labios no salgan palabra de desánimo no permitas que nadie ponga en tu mente pensamientos negativos yo soy el Dios que te dio la vida tu futuro está en mis manos y mi voluntad será cumplida esta es mi decisión yo quiero que vivas que a partir de hoy despiertes cada mañana con una actitud de vencedor estoy sembrando en ti el deseo de escalar montañas de hacer cambios en tu vida para que recuperes tu ánimo y tu salud si es verdad yo te puedo sanar pero tú debes de valorar más tu salud y la tienes que cuidar hay un futuro maravilloso para tu familia ellos son igual de importantes para ti como tu propia vida son parte de tu existencia y si te he dado hasta hoy mucha fortaleza es porque veo como te preocupas por ellos me has pedido tanto que te dé las fuerzas para seguir luchando me has dicho que no puedes darte por vencido porque tu familia te está necesitando yo guardo en mi mano a todos los que amas y aunque a veces tú no quieras eres el líder de tu casa no estás usurpando el lugar de nadie otros pudieron tomarlo pero decidieron ser irresponsables menospreciaron esta maravillosa bendición de entregar su vida entera a una familia tan bella por amor tus hijos te causan frustración muchas veces te desobedecen y te ignoran pero créeme en el fondo de su alma está un corazón que llora ellos saben que hacen mal y así como me has pedido yo sigo trabajando en sus vidas las lágrimas que ellos derraman en secreto por su actitud tan negativa está regando poco a poco una pequeña semilla y el día que ésta germine con dolor se romperá la tierra de su rebelión ahí se darán cuenta de su pecado y su error volverán a ti llorando y te pedirán perdón también vas a llorar con ellos pero de felicidad al ver que al fin está dando fruto tu entrega y tu tenacidad por eso quiero que vivas te esperan tantos momentos de felicidad verás a quienes amas venciendo a sus propios enemigos y levantándose triunfantes sobre toda adversidad mi palabra se cumple ven aquí a mis brazos no te preocupes tanto por cómo te sientes o por las cosas que a tu alrededor están pasando deja esos pensamientos de temor afuera y después que pases un tiempo conmigo te darás cuenta de que esas emociones allá se tienen que quedar en tu corazón no hay lugar para pensamientos que sólo te causen ansiedad mi presencia ha llegado a tu alma y con mi paz te va a calmar yo tengo aquí el primer lugar mi santo espíritu llegará a todos los rincones de tu mente llenará cada habitación y cada persona que quiera buscarme en tu hogar ponte cómodo quiero que te sientas bien aquí conmigo ten confianza siéntete tranquilo yo no me fijo como andas arreglado o como estás vestido lo único que veo es tu bello corazón que me has traído veo una luz brillante saliendo de tu alma que alumbra todo a tu alrededor siento ese calor que viene de la llama que crece y crece en tu interior veo tu fe recibo tu amor valoro tu confianza me agrada tu adoración hoy o mañana al seguir en tu jornada recuerda bien mis palabras es verdad que a veces enfrentas cosas difíciles e inesperadas pero cuando esas preocupaciones toquen las puertas de tu alma de una manera tan fuerte tratando de derribarlas siéntete tranquilo y recuerda esta confianza que te estoy dando yo vivo en tu corazón nadie forzará a su entrada no hay manera de que esas malas emociones lleguen hasta ti aunque traten de entrar por las ventanas mucha gente en tu entorno insiste en vivir en la tierra de la preocupación me he acercado tantas veces y les he hablado de tantas maneras a su corazón pero me rechazan prefieren seguir en el camino equivocado y vivir su vida al revés no les importa el dolor por el que pasan ni les dan valor a sus familias persisten en perseguir sueños que se han convertido en fantasías se les olvidó lo más importante darme el primer lugar en sus vidas si te los encuentras en mi camino trátalos con amor pero no les des autoridad sobre tu corazón no dejes que vengan a meterte ideas falsas en tu mente recuerda que tú me perteneces y estás mejor aquí a mi lado ahora ya sabes cómo se siente tener un padre celestial que te ama tanto y sé bien que de aquí nunca te vas a ir en nadie más encontrarás este cariño tan santo y bello que siento por ti amén si deseas que otros reciban la bendición que ha llegado a tus manos puedes compartir este escrito con esas personas que tanto amas y que sabes que necesitan de mí únete a mi ejército de buenas nuevas y sigamos bendiciendo vidas las ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!